A todo el país, pero especialmente a los generales en las direcciones operativas y administrativas de Bogotá para que a partir del momento, con un plan definido por la Dirección de Seguridad Ciudadana apoyemos, verifiquemos, evaluemos, acompañemos las principales unidades del país especialmente las metropolitanas en todo el territorio a fin de contener los delitos en especial en estos tres meses tres meses que son diferentes en seguridad ciudadana no se había tenido una época como esta por el confinamiento del año pasado requiere de un plan especial de la Policía Nacional todos los generales estarán en el territorio, las oficinas asesoras estaremos apoyando el país, haciendo microgerencia en las estaciones, en los cuadrantes ya se tiene un plan en donde están ocurriendo la mayoría de delitos vamos a seguir reforzando allá más investigadores con la Fiscalía General de la Nación focalizados en capturas sacar las armas de la calle evitar la violencia